Green Traffic ¿Qué? ¿Todos los carros verdes? Ok, ok, tío, todos los carros verdes Ok, ok Tengo miedo, a ver Random Tire... ¡Vergia! ¿Qué pasó? ¿Hola? 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 ¿Qué pasó? Todos, se explotaron todas las llagas ¡Ja, ja, ja, ja! Antes que todo, saluden a YouTube Gente, digan, hola YouTube, papacitos sensuales Háganme un hijo Saluden a YouTube primero que todo Para que... Esto es un video segurísimo que va para YouTube Entonces, eso, 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 bonito Tírenle piropos a YouTube Nueva partida Yes Sí, ok, ok, perfecto, perfecto Ok, empieza Verga, tengo miedo Gente, desde ahora pueden trolearme desde la cinemática Desde la cinemática, troleen Ustedes pongan el número Ustedes pongan el número A ver Firework Tengo miedo, la verdad Tengo miedo, a ver qué pasa Está explotando todo afuera ¡Ja, ja, ja! ¡Este! Estamos seguros aquí adentro, pero... ¡Ja, ja, ja! Está explotando todo afuera Verga Entren, entren, rápido Tengo que pasármelo rápido Para poder más o menos Pasarme dos misiones ¿Ah? ¡Ey, Chad, los odios! ¡Qué mierda de... ¿Qué? ¡Ey, Chad, los odios! ¿Qué pusieron? ¡Ay, Dios mío! Señor Jesucristo Contacto, detonar ¿Aló? Ahora, perfecto Bien, ¿ahora qué pusieron? Wall on water Estamos avanzando bien por ahora Perfecto, bien Si me puedo pasar tres misiones con ustedes troleándome Me considero una persona... ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué no puedo correr? Disable Ramdo Gente, gente Me fumé 500 hectáreas de marihuana ¡Chad, no puedo correr! Oye, no puedo correr Gente, de verdad ¿Qué están poniendo? ¿No me pueden poner algo más bonito? No tengo ni idea No tengo ni la más remota idea A ver Perfecto ¿Qué cabrones son? No puedo quitar el Star Así puedo Ay, Dios mío Este es una belleza, loco ¿Hola? ¿Qué pasa, Michael? ¿Y Michael? ¿Y Michael? ¿Michael? ¿Hola? ¿Michael? ¿Hola? ¿Michael se quedó? ¿Michael se quedó? Jump, jump ¿Cómo que jump, jump? ¡Qué verga! ¿Hola? Gente, ¿qué es esta fumada? El carro va a brin... Dios, el carro va brincando Dios mío Qué fumada, hermano Dios mío Y hay un montón de cosas Ah, pueden meter un montonazo No puede ser No puede ser ¡Ya, carro! Ay, Dios, gente Me voy a... Calma, calma, calma Quieto, carro, quieto Spawn, blue, te sur... ¡Pasa! ¿Y tú por qué me disparas de chill? Lo mate, lo mate, lo mate Mueren cuando le doy en la cabeza Al parecer, ¿no? En la cabeza sí mueren Sí ¡Venga! 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 ¡La vieja bolada! ¡A la policía me vencí! Y va invisible ¡Qué guapo, loco! Creo que en la cinemática No le agarra nada, ¿no? ¡Berga! ¿Y Franklin? ¡Se cayó! Ahora sí empezamos a jugar A ver Tengo la cámara como lejos, ¿no? ¡Pum! ¡Diablo es como niño! ¡No estoy entendiendo! No entiendo, gente Voy en bola de mierda ¡Quítate la mar... ¡Concha de la lura! Eh, ok Rolones Vi tu amor Y mi dinero Chat, les voy a decir una cosa Hoy vengo estresado Déjenme pasar siquiera una misión Ya perdimos, ok Launch player up ¿Qué? Vamos con el carro prendido Si está prendido en fuego Le vale verga Le valió verga Ah, estamos prendidos en candela Y le vale verga Ok, vámonos Y rosadito Estamos prendidos en candela Y en rosadito Perfecto Vamos, Ali, aguanta Eso, eso Ahí, ahí Corre, corre, corre Creo que me lo hago Me lo hago, me lo hago Me lo hago, me lo hago Aquí es checkpoint, ¿no? Checkpoint Charlie Creo que es aquí Me lo hago, sí Perfecto, bien ¿Hola? ¿Por qué me estoy muriendo? Hola, llegó la policía ya Hay un montón de cosas ahora mismo Ay, Dios santo Ok, volvemos normal Ok, estamos hablando súper rápido Y por alguna razón me estoy muriendo No sé por qué Ok, perdemos a la policía Y ya está ¿Por qué alzan las manos, pedazo de pendejo? Bueno, también Perfecto Me voy a pasar la misión Concéntrate, Ali Concéntrate Quítense Me están sacando el dedo Dale a sacarme el dedo Solo O sea, pero el pequeño inciso Vienen única y exclusivamente A sacarme el dedo A más nada O sea, su única misión en la vida Es perseguirme y sacarme el dedo Ya está Esa es su misión Perfecto, me sirve Me quitaron 15 dólares Me quitaron 15 dólares Ok, apurate Por el amor ¡Alto! Au Bueno Vamos full rápido Vamos full rápido Va Esto que es Está modo TikTok Ahora donde es la misión No me acuerdo Está modo TikTok Oye, rico, rico, rico Rico, rico, rico Oh, rico, rico, rico Rico, rico, rico Oh, no, no, no No, que tiene tremendo Culo Oye, ¿qué es eso? ¿Y ahora dónde es la misión? Lock player in safe Ahora no me puedo bajar del carro Me encerraron en el carro Oye, de verdad Yo pensé que me querían Aquí es donde se demuestra Si me quieren o no Se nota Oh, perfecto Vamos Corre, 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 corre Oye, si vamos al puticlub A ver Tengo un Vamos al puticlub Y a ver qué pasa O sea, si me espamean cosas raras En el puticlub A ver Habrá que estoy encerrando el carro Bueno, pues a chuparlo Ahora me pusieron borracho La verdad La verdad es que Yo no estoy borracho Si vas a manejar No bebas Soy un ejemplo A seguir Puedes hacer lo que quieras Por olvidarme Puedes hacer un capitero De tu vida Puedes haber usado Para odiarme Ok, voy a meter el carro Y toda mierda Perfecto ¿Entramos a la misión? Hola Franklin, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy borracho Ok Uy, he llegado borracho Al trabajo Jefe Ya llegué Jefe La verdad es que Llegué un poquito tarde Porque me reuní En un quinceañero De mi prima Para un convivio Ah, ya Se me pasó la pega Employ on the moon ¿Jesús? Jesús no me mates Jesús 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 no me mates Por... Ay, sobreviví Perfecto Me spawnearon a Jesús Sobreviví Perfecto, perfecto Jesús, ¿qué hace? Está escondiéndose Jesús allá atrás ¿Qué hace? Rainbow Ah, esto es que se cambia Ok, estoy al lado Pero tengo miedo Ahora que salgamos Eh, sí Confirmo Ahora que salga Me iba a matar Jesús me estaba esperando Para meterme un tiro En la... Sí Confirmo Hola ¿Y ese dedo de gratis? ¿Por qué? Jesús está matando A Simeón ahora Jesús, calma ¿Hola? Por favor, ya ¿Qué hace aquí? Brad Bueno, Brad Súbete Bueno, pues Brad Revivió Vámonos, Brad Pues vámonos Pues Brad se va con nosotros Brad murió Pero lo revivimos Gracias a la magia del chat Donde que no puede ir todavía Se raparon toda la nalga Y ahora en qué nos va A morrer un carro Venga, sígueme Se raparon toda la nalga Pobrecito, man Ay ¿Qué pasó? Jesús nos mató otra vez Oye, Jesús mató a Simeón Estando lejos nosotros Cabrón Bueno, vámonos, Brad Ven Ya que Brad es un fantasma Pues no lo dejemos solo, ¿no? Vámonos, Brad Síteme la música Oye De verdad Creo que voy a entrar Y voy a matar a ese Lo voy a matar a puño Gente No me deja avanzar A ver Arreglamos este problema De una vez ¿Dónde estás? Ven ¿Dónde estás? Verga Eh What? ¿Y Brad? No sé Corre, la mar Móntate Es el fin del mundo La mar Una mierda así Arranca Salta Unap Ay, mae You Spoon of Glory of the Month Check them off Ay, what like What the shit Ha 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 Tío, ¿qué es? ¡Ay no!